Hoy a las 20, 30 horas, así que ya tengo todo preparado, en la cual me han dado la planta baja porque hay dos muestras. Bueno, las expectativas son lindas, grandes, atrajo mucho la atención del tipo de obras. Y bueno, esperemos, creo que va a salir todo bien, eso es lo que tengo estimulado, y presento unas 30 obras. Bueno, presenta la mayor, es un mayor, grande, digamos. ¿De gran tamaño? Sí, por tres de alto. Y bueno, después de distintas épocas, entre los 90 y el 2000. ¿Dónde es la muestra, Carlos? La muestra en el Museo Bonfiglioli, ahí en Villa María, que está entre San Miente y San Martín. Y el que quiere ir a verla esta noche, estará habilitada hasta el 12 de mayo. Bueno, hoy el diario de Villa María ya se hace eco de tu muestra, bueno, diciendo que es una muestra de estilo futurista. Exactamente. Así que, digamos, de ahí posiblemente pase a otro lugar, dentro de ahí en Villa María, y con alguna otra perspectiva más, es lo que tengo entendido que, bueno, hoy trataremos de hablar sobre el tema. El cambio de tema, porque también estás haciendo una serie de cuadros homenajeando al rock nacional, a distintos rockeros, ¿no? Sí, también estamos este año trabajando sobre esa temática, digamos, está Lito Nevia, Espineta, Papo, Pajalito Saguri, digamos, una serie de 12 músicos, en la cual, bueno, algunos han sido comprados, ¿no? Como el Sally Garci, y bueno, también he hecho a Bob Marley, en forma internacional, digamos, también a Slash, también a mi gente. Así que, bueno, un poco de todo. Un poco de todo.